En la congregación, la Peña de Ored, nuestro pastor le dio un título especial, el título de la familia de la fe. Por fe hemos caminado ya por varios años y siempre clamándole para que adhiera personas, familias. El pastor en un servicio nos dijo que nosotros deberíamos demostrar el Jesús que tenemos. No necesitan ni preguntar, pero cuando vienen personas nuevas, cuando vienen familias, que vean lo que ya Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hoy nosotros hemos sido súper bendecidos. Tenemos la familia Cruz y el Señor dando respuesta al clamor, dando respuesta a las oraciones, ha dado ese favor y esa gracia. Hoy nosotros nos sentimos muy privilegiados porque en esta congregación el Ministerio de los Hombres ha estado levantándose fuertemente. Ha estado en este año en un cambio tremendo, donde hemos caminado la milla extra, donde hemos buscado más al Señor. Y es lo que dice su palabra, que nosotros como varones y sacerdotes debemos estar así, más aferrados a Cristo para poder cargar esa cruz. O sea, que Él nos manda, si queremos seguir en pos de Él, debemos tomarla todos los días, negarnos a sí mismo y todos los días hacer ese recorrido que Él hace. Así es que esta mañana tenemos el privilegio de recibir la enseñanza y la palabra de Dios de parte de nuestro hermano Lorenzo Cruz. Así es que Dios sigue levantando balones y aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gracias. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bendecidos. Gracias. Igual, yo estoy súper bendecido. Amén. Voy a usar mi lente, no estoy acostumbrado a usarlos, pero en esta semana me di cuenta que ya los necesito. Si el lente se me nubla la vista, pero no sé por qué, yo apenas tengo 23. ¿Es el mayor que yo? No sabía, yo era el mayor que yo. Bueno, ok, si tienen su boletín se habrán dado cuenta que el tema de hoy es súper importante porque como estamos en Semana Santa y ya viene el día de la crucifixión, entonces estamos enfocando la enseñanza principalmente para ese súper bendecido y glorioso evento que sucedió hace más de dos mil años, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero antes de empezar voy a hacer de cuenta que no me he parado aquí y los voy a saludar, como debe ser. Entonces, ustedes se dicen evangélicos, ¿verdad? ¿Son evangélicos o no? Son aleluyas o aleluyos. ¿Qué son? Nos vamos a hacer de cuenta que somos evangélicos, que somos aleluyas, que somos atalayas, que somos testigos, pero de Jesucristo. Y vamos a saludar con energía, con ánimo, como si Cristo estuviera hablando aquí. Acuérdense que yo ya no soy el que vivo en mí, mas Cristo vive en mí, entonces vean que Cristo está aquí hablando. Imagínense, sientan que Cristo está aquí con ese manto que usaban los judíos, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa gorra que también usan? El que pi. Y bueno, imagínense que está con poder aquí con los rollos de Isaías. Y saquemos desde nuestro interior, esos aleluyas, esos gloria a Dios, esos... ¿Qué más? ¿Qué más se saben? A ver, aquí no hay aleluyas, aquí no hay evangélicos. Se ve hace que no más vienen a calentar banca. Bueno, entonces, empecemos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. No, 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 me gustó. Ahí el señor que está en medio, no. Se me queda mirando como que me quieren notizar. Me está poniendo nervioso. ¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así, con esa enjundia. Porque aquí hay más mexicanos que colombianos, ¿no? No sé, como que está equilibrado. Bueno, antes de entrar, antes de orar, la verdad que estoy algo desconcertado. Estoy un poco triste, anodadado. No sé cómo me siento porque me enteré que aquí dentro de la iglesia hay unos hermanos, en especial hay un hermano que anda en fornicación. Imagínense, anda en fornicación. Es tan grave el asunto que hasta comparte la mujer con el papá. Ah, no se crean, solamente les estoy diciendo Primera de Corintios 5. ¿Se han leído Primera de Corintios 5, no? Sí. Bueno, pues ese capítulo está fuerte porque Pablo les llama la atención a los de Corinto porque aún siendo cristianos, aún estando en los caminos del Señor, entre comillas, los cristianos de ese tiempo, no, ahora no, ahora no pasa eso, ¿no? Ahora los cristianos de hoy son totalmente espirituales, andan y permanecen en la palabra, cumplen los mandamientos, no, no, eso fue antes, hace dos mil años más o menos. En ese tiempo, había uno o varios hermanos que estando dentro de la iglesia todavía se comportaban como mundanos. Iban a las fiestecitas, echaban su copita, decían nada más una, pero no. Esa era la, yo creo que ya eran mexicanos también, porque una de las mentiras más grandes del mexicano es, no más una. Una no es una. Y cuando van dos, bueno, una no es ni una. Dos es una. Pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro y pa' centro. No, es al revés, pa' centro y pa' dentro. Entonces, la del estribo. Y la verdad es que Pablo estaba muy molesto. Dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, les quiero dar vianda, comida maciza, pero ustedes son unos bebés, todavía consumen y toman lechita. Entonces, al carnal hay que hablarle como carnal y al espiritual como espiritual. Porque el carnal no va a entender las cosas de Dios, no va a entender las cosas espirituales, porque para él son locura. Aparte, aunque quiera agradar a Dios, pues con el comportamiento, no lo hace. Y aunque quiera hacerlo, no puede. ¿Por qué? Porque anda en carne. Pero, ¿quién vino a ponernos el ejemplo? ¿Quién nos enseñó cómo doblegar la carne? ¿Cómo apaciguar esa carnita? Porque los que vienen a los estudios bíblicos, los que vienen, permítame, es que como que está incómodo este atril, no tengo donde poner mis cosas. Vamos a ver si no se me caen los lentes. Ahí ya está, ahí ya está. Bien, pues esa es la importancia de venir a los estudios bíblicos, de venir a congregarse, de ser, pero radicalmente entregado a Dios. Si yo estoy consciente de mi inmundicia, de mi carnalidad, de que ando mal, que solamente me porto bien aquí cuando estoy en presencia de mis hermanos de la iglesia, que trato de disimular lo que soy. Y allá en la casa me pongo iracundo, enojón, orgulloso, egoísta. ¿Qué más soy? ¿Qué más soy, mi amor? Ella saca la lista. Mis hijos que están aquí, ellos también. Que soy altivo, orgulloso, fendenciero, peleonero, envidioso. ¿Qué más soy? Ayúdenme, ayúdenme. Hipócrita, esa es la palabra. Desconsiderado. Doble cara. Serpiente, generación de víboras. Si yo estoy consciente de eso. ¿Cómo? Desconsiderado. Desconsiderado. Incircunciso. ¿Cómo lo sabes? Si yo soy consciente de eso, no tengo cara para decir, ay, es que no puedo ir al estudio bíblico. Ay, es que llego tarde a las prédicas. Ay, es que la alabanza no me interesa. Ay, es que, ay, ay, ay. Como decía Cristo, uy. Si Sodoma y Gomorra vinieran a juicio ahorita mismo, serían perdonados comparándolos con ustedes. Bueno, conmigo, perdón. Entonces, si yo estoy consciente de que soy un cristiano mundano, porque, a ver, aquí, díganme, ¿quién de ustedes es un cristiano, cristiano, que ya está en espíritu, que vive en el espíritu, que permanece en Cristo, no se suelta, que trata bien a la esposa, que trata bien a los hijos, ¿eh? Que es el responsable, que diezma. Yo no diezmo. Me voy a proponer hacerlo, ¿eh? Y eso me lo reveló el estudio bíblico del jueves. Porque leyendo la palabra, por ahí la vamos a leer ahorita, dice, y los adúlteros, los adúlteros, los jornicarios, los borrachos, ¿qué más? Los envidiosos, peleoneros, y dice, y los avaros, y los avaros, y cuando dijo avaro, luego dije, uy, en la iglesia hay mucho avaro. Con trabajo sueltan veinte dólares, diez dólares. Dice, y los avaros no entrarán al reino de los cielos. Entonces dije, bueno, pues si yo vengo aquí al estudio bíblico y a la iglesia es porque yo quiero entrar al reino, ¿no? Si no me estoy haciendo tonto, ¿para qué vengo? Yo no vengo a perder mi tiempo. A mí no me gusta ir a algún lugar a sentarme y calentar banca, o que pase el tiempo y no me den mi premio. Yo si voy a la escuela es porque voy a sacar un título. Si voy a un curso es porque me voy a certificar. Si voy a poner una tienda es porque voy a hacer dinero. Si pongo un negocio es porque voy a vender y sacar provecho. Entonces, ¿a qué vengo a la iglesia? Si venir a la iglesia implica pararme temprano, bañarme temprano, pues mejor me quedo, ¿no? Yo vengo por algo. ¿Sí? El Señor Jesucristo me llamó a través del Espíritu Santo y yo tomé la decisión. Sí, sí voy. Pero ya a estas alturas de mi vida no estoy como cuando tenía siete, ocho años que me llevaban a la escuela de la mano. No, yo ya voy por mi propia cuenta, ya voy solito. Entonces, ¿a qué vengo a la iglesia? A ver, díganme, allá atrás, ¿a qué vienen ustedes? ¿A qué vienen? A dormir, a bostezar, en busca de algo, a ver, a participar, no, ni participan, en busca de alguien, a ver, adelante, adorar, alabar, ¿a qué más vienen? A servir, a servir, a Claudita, ¿a qué viene? A dar gracias. A dar gracias, el que está hablando, ¿a qué viene? A bendecir. A bendecir, a su esposita, ¿a qué viene? A que cambia su esposo, ¿no? Yo también, cuando llegué a la iglesia, por eso vine, para que cambiara a mi esposa, porque no la aguantaba. Y ella también vino por eso, para que cambiara a mi hijo. Pero, después del tiempo me di cuenta que no. Primero, Dios me mostró que yo tenía que cambiar. Amén. Después dije, bueno, ya cambié, ¿no? Entre comillas, ya como que Dios me quitó toda esa porquería que se ve a primera vista. Y todavía hay muchas cosas que hacer, pero cuando me quitó eso, empecé a ver. Y dije, oh, yo vine por mis propios intereses, pero la verdad es que ya me di cuenta que no, yo no vine a eso. Yo, ¿a qué vine? Yo vine porque amo a Dios. Yo no lo amaba. Sí, ni lo conocía. Había escuchado de Él. Sí, que... Y sí, a mí me enseñaron de pequeño que hay un Dios y nunca lo negué. Y siempre estuve consciente que sí hay un Dios. Pero nunca lo amé, nunca me relacioné con Él, nunca hice nada. Y cuando me trajeron a la iglesia, porque me andaba divorciando, y peleaba mucho con mi mujer, y mis hijos ya ni me querían ver, pues pasó el tiempo y me di cuenta, bueno, pues yo creo que ya no estoy aquí por mis intereses. El interés tiene pies, ¿no? Ya no vengo por eso. Yo vengo porque amo al Señor, porque ya siento una conexión con Él. Siento que Él me ama, Él está conmigo. Entonces yo ya vengo por el Señor, por el amor al Señor, y por el amor a Jesucristo y al Espíritu Santo. O sea que como que ya estoy un pasito, un escalón más alejado de lo carnal rumbo a lo espiritual. Pero como decía Pablo, todo lo que conozco y sé lo tengo por basura, porque la mirada es en Cristo, el autor y consumador de la fe. Esa es la mirada que nosotros debemos tener. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar esto. Fue nada más para ir calentando banca. Oremos, porque toda la gloria, el honor y el imperio, ¿a quién le corresponde? A Jesús, al Padre Celestial. Entonces no podemos dar ni un paso, no puedo ni sentarme ahí sin antes darle la gloria a Dios. Porque por Él es que estamos aquí. Padre Celestial, Padre Amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua Mashiach, tu Hijo hermoso, precioso, poderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos reunidos aquí, escuchando de tu palabra, de tus consejos. También venimos a recibir de tu amor, de tu cariño, comprensión. Venimos a comprobar que tú estás siempre con nosotros, amándonos, protegiéndonos, librándonos del enemigo, porque es de tiempo completo. Él no descansa. Y sabiendo que nosotros somos cristianos de tiempo parcial, tú haces el trabajo. Mientras nosotros dormimos, tú nos proteges. Mientras nosotros nos soltamos un poco de la vid verdadera, tú vienes y nos levantas y nos injertas de nuevo. Mientras creemos que ya estamos hechos, que ya la hicimos en el mundo cristiano, tú vienes y nos cimbras, nos redargullas de pecado, nos dices, no, todavía falta mucho por recorrer. Pero no temas, ven a mí. Yo tomo tus cargas y toma mi yugo, que es mucho más ligero. Y nos empiezas a apaciguar, a pastorear, a alimentar de tu palabra. Y uno siente esa libertad, uno recarga. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor es infinito. Grande es tu misericordia. Espíritu Santo, te pido que tomes este lugar y la palabra que se escuche aquí venga de ti, como conviene. Que recibamos todos, tanto el que está aquí impartiendo como el que está recibiendo tu consejo, tu ministración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sí, entonces vamos a empezar, de acuerdo al boletín. Si quieren ir viendo el boletín. Yo aquí tengo mi Biblia. Empecemos. Empecemos. Ok. Bueno, hermanos míos, lo primero que debemos estar conscientes es que nosotros, a través de Cristo, debemos hacer una cosa. Debemos crucificar nuestra carne. Porque en nuestra carne está toda la inmundicia, está todo el pecado, toda la maldad. Acuérdense. Que la carnita en un principio era buena. Porque Dios hace solamente cosas perfectas y buenas. ¿Cuándo es que la carne se vino a corromper? ¿Cuándo es que la carne ya no es buena? Cuando nosotros mismos, nuestros padres, los primeros padres, abrieron esa puertita, ¿y quién entró? Satanás. Satanás. El pecado entró. ¿Y quién fue el que vino a manipular, el que vino a seducir, a persuadir a Eva? ¿Quién fue? Satanás. Satanás, el diablo. Él vino, la engañó. Pero como Dios, Padre Celestial, nos dio libertad de escoger, de decidir, libre a medrío, pues nuestra madre Eva tomó una mala decisión. Y al abrir esa puerta, entró el pecado. El pecado es una persona, así como el Espíritu Santo, el Padre Celestial, ustedes y yo, el pecado es un espíritu maligno. El pecado no es la acción que hacemos, el pecado es un espíritu que entra. ¿Verdad? Porque nosotros siendo perfectos, creados a imagen del Señor, algo tuvo que entrar en nosotros para hacernos malos. Y ese pecado está ahí y no descansa, trabaja 24 horas. Nos hace dormir cuando no debemos dormir. Nos hace bostezar cuando ni siquiera debemos tener sueño. ¿Y cuándo lo hace? Pues cuando nos quiere alejar del Señor, cuando vamos precisamente a orar para que no oremos. El pecado empieza a trabajar para que nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hagamos. Y entonces, ¿cómo es? Es contado como qué? Como pecado. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, entonces, vamos a Gálatas 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Pero con qué la crucificaron? Con sus pasiones y deseos. Bien, les traigo nada más tres características del hombre carnal, del hombre mundano. Bien, el hombre mundano, carnal, es aquel que es dominado por la carne y no por el espíritu. Dos, si la carne es mala, ¿por qué la creó Dios? Esa es una pregunta. Pues, Dios es inteligente de verdad. Nosotros tratamos de ser inteligentes. Los científicos se creen inteligentes, pero nunca van a llegar a ese nivel de inteligencia. Cuando el científico o la comunidad científica inventó y logró llegar a la luna, ¿cómo lo hizo? Mandó a una persona, a dos personas y para que no se muriera, no se asfixiara y pudiera interactuar con lo que había allá en la luna o hay, ¿qué hizo? le puso un traje, ¿verdad? Como le estaba yo hablando con mi hija Itzel, ella me enseña inglés porque yo ya llevo años aprendiendo y no doy una. Y le digo, ¿cómo se dice astronauta en inglés? ¿Cómo se dice ese traje? Y dice, astronaut suit. ¡Oh! Bien. Entonces el humano, por muy sabio, inteligente, ¿qué pudo hacer? Solamente un cascarón de trapo blindado ahí como plateadito para que no se reflejara la luz, le medio acondicionó por adentro la temperatura, le puso oxígeno y ya lo mandó. Y hasta la fecha no ha hecho nada mejor, ¿seguimos igual? Pero ¿qué hizo Dios con nosotros? Nosotros somos espíritu. Entonces dice Dios, te voy a poner en la tierra, pero voy a procurar, voy a hacer que tú disfrutes de la tierra, de lo que está ahí hecho, de la materia, de lo que existe, de lo que yo crié, para que tú lo disfrutes y lo goces. Pero pues siendo espíritu, ¿cómo vamos a hacer? Siendo espíritu, no voy a comer y voy a sentir ese sabor de las frutas, de la comida tan rica, de la colombiana sobre todo, ¿no? Esa bandeja paisa y esas arepas que nos echamos después de la playa. O cuando vamos a las pupusas, yo me quedé enamorado de Doña Aurora. No, pero no. No, Doña Aurora es una viejita como de 70 años, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Hace unas pupusas riquísimas. Y fuimos con Doña Aurorita. ¡Ay, qué delicia! Igual, cuando yo conocí a mi esposita, me deleité agarrándole la manita. Ah, sentía yo. Ahorita que me acuerdo, me cosquillé a todo. Maripositas desde la panza y no sé, si ahorita me quitara esto, parecería piel de gallina con muchos puntitos, ¿no? Y ahora cuando le coge la manita, ¿qué siente? ¡Uy, no, vuelo al cielo! La verdad que cuando uno está enamorado de su esposa, no importa los años, no importa cómo es, porque eso va creciendo, 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 y uno puede morir con ella abrazados, todos viejitos y arrugaditos, y uno sigue amando, porque eso era el amor de Dios, el amor del Señor, ¿verdad? Cuando yo vuelo, la comida que hace mi esposa, porque luego está guisando, y empiezo a oler, y cuando me la sirve, ¡uy, qué rico! ¡No, hombre! Y eso que ya comí, me vuelve a abrir el apetito, ¿verdad? Cuando voy a ver la creación, inclusive cuando vengo por la Tompa y que está todo bonito, veo los lagos, los ríos, me asomo a ver si hay un cocodrilo por ahí, veo los patitos, las águilas, porque todavía hay águilas por aquí, el sol, no, es una maravilla. Ahora imagínense los que tienen esa facilidad de ir a una montaña, atravesar ríos, acantilados, de colgarse de los edificios, como mi hermano... Sí, no, no, no. William. Este, William. ¿Verdad? Él tiene ese privilegio de ver la playa desde, ¿qué, 30 pisos? ¿De cuánto te cuelgas? Las alturas. Él hace trabajos afuera de los edificios altos, entonces se cuelga con una soga y luego nos manda fotografías. Dice, estoy orando. Y se ve la playa por allá abajo y los que caminan ahí en la playa bien chiquitos, digo, uy, no vas a ver eso ya. Me hormiguió todo el estómago, que a mí me da miedo la altura, excepto cuando voy en avión. ¿Por qué será? ¿Porque no se ve nada para afuera? Yo veo el piso ahí. Yo veo el piso ahí. Yo veo el techo y el pie. No sé por qué le dan miedo a las alturas a la gente. Si voy a nueve mil pies de altura. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos puso un traje, pero no como el de la NASA, un traje que interactúa con el exterior. Podemos tocar, sentir las texturas, deleitarnos, transmitir sensaciones con la esposita, con los hijos, con los bebés. Podemos oler. El astronauta no puede oler cuando va a la luna, o a Marte ahora que van a ir. ¿Qué va a oler ahí? No puede hacer nada. No puede tampoco apreciar lo que está tocando. Nada más lo mira por ahí. Se imagina. Se imagina eso. Se imagina. ¿Qué más? Oler menos. Ver, pues, está usando lo mismo que Dios le dio. No, porque ¿a poco a través del lente que está ahí va a ver y está conectado al cerebro? No. Si algo logra hacer a través del traje es porque está usando lo mismo que Dios ya hizo. Los ojos, los oídos, la nariz. Entonces, ¿qué vamos a inventar? Entonces, Dios en su misericordia nos equipó de un traje, pero de verdad, el Señor traje. Pero, ¿qué pasó? Entonces, ¿la carne es buena o mala? Pues, claro que es buena. Se hizo mala cuando Satanás vino y entró con el pecado. Ahí es donde se hizo mala. Por eso es que Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo a Jesucristo, pero ¿cómo lo envió? En carne. No lo iba a mandar en espíritu. Porque cuando ustedes van a la guerra, van a enfrentarse face to face con el enemigo. Si el enemigo está en tanques, pues voy con tanques. Si el enemigo anda en avión, pues voy con avión. Si me disparan misiles, voy con misiles. Entonces, Cristo tuvo que venir en carne. ¿Para qué? Pues para doblegarla, para crucificarla, para matarla. Y ya sabiendo que el Padre Celestial iba a resucitarlo de nuevo, morir a la carne con sus pasiones y deseos para después que el Padre Celestial nos haga nuevos, un nuevo hombre, dejar atrás lo viejo y en Cristo hacer todo nuevo. Bueno, eso es el hombre carnal. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Con los cristianos. Por ser cristianos, por haber declarado que Jesucristo es mi Señor y Salvador, ya no ando en carne. Por ser cristiano y vengo y me concentro, me congreo, voy a los estudios, ya, ya, ya no peco, ya no ando en mis pasiones desenfrenadas. pues no, se equivocan. Vean cómo es un cristiano carnal, un cristiano mundano. Primero, ha abierto la puerta al Espíritu, al declarar que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero sigue con la carnita haciendo maldades. Le sigue abriendo la puerta al maligno. Ese es el cristiano mundano. Sigue viviendo en la carne a pesar de que anda en un ambiente cristiano. Pero eso no pasa en esta iglesia, ¿eh? Yo estoy refiriéndome a otras que me han contado. En otras iglesias que me han contado llega el hermano, anda viendo a ver qué casa, a ver cómo vinieron vestidas, uy, esos cuentos de Pepito que sabe mi amigo me gustan, yo me junto con él para que me los enseñe. Y empezamos a interactuar. Uy, ese mexicano sabe a albures, voy a ver si podemos alburear. Entonces, aquí sí están bien modositos escuchando, pero cuando vamos allá afuera, uy, se oyen albures, chistes rojos, de Pepito, de Juanito, empiezan a murmurar, chismear, uy, la envidia. La envidia empieza a correr si alguien se va de viaje, ¿verdad? Si alguien dice, ay, me voy de viaje dos semanas a Europa o a Zacatecas, ay, la envidia corrompe. Todos comen, todos beben, pero nadie levanta la basura, nadie acomoda las mesas, nadie se preocupa por dejar limpio. Eso, ¿cómo se llama? Egoísmo, porque nada más alimentan sus vientres, nada más para mí, para mí, pero cuando ya me toca hacer algo, no, que se frieguen los líderes, que se frieguen los que están al frente, el pastor. Yo qué, yo soy invitada, ni quería venir. ¿Qué más hace el cristiano mundano? Estoy diciendo cristiano, no cristiana, para que las mujeres no me olviden. Pues estando en Cristo y viniendo a la iglesia, todavía anda diciendo frases célebres del mundo, anda recurriendo al humanismo, ay, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Eso nunca lo dijo Cristo. ¿Saben quién lo dijo eso? Gandhi, y ese era un ateo, y si era religioso, pues le hacía las religiones del hinduismo, pero no era de Cristo. A ver, díganme otra, otra, que se sepan. Ay, el poder interior mana cuando tú te conoces a ti mismo y sacas lo mejor de ti y haces que el universo y la tierra se reproduzca a lo que tú haces. Ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Esa está muy buena. Eso, eso es del mundo, hermanos. Todavía yo veo que en el Facebook postean cosas que se oyen y se ven bonitas, pero no son de Cristo, no son de la doctrina. Y las postean en Facebook, las postean en WhatsApp, se las dicen entre ustedes mismos. ¿Qué es lo que refleja eso? Los que no han crecido en espíritu, siguen en su carne del pasado. Es como el iceberg, se le ve la puntita ahí, pero abajo está la inmundicia. Está toda la abominación que uno todavía anda cargando. Otro punto, ¿permite que el Espíritu Santo obre en él? Pregunta. ¿El cristiano mundano permite que el Espíritu Santo obre en él? No. Pues no. Solamente acude al Espíritu Santo cuando ya no le queda de otra. ¿Verdad? Todos los días pelea con la mujer. Todos los días la mujer lo cantaletea, le exige, no está conforme, apenas habla, le rezonga, le rebuzna, pero ya cuando están hartos, hartos, ay, ahora sí voy a orar, ahora sí el Espíritu Santo me va a ayudar. No. Cuando la persona ya es espiritual, en cuanto uno lanza la piedra, el otro habla, habla a Cristo. Cristo, en el nombre tuyo, le entrego a esta persona a Dios Padre, que el Espíritu Santo obre en ella, o en él, que el Espíritu Santo venga y la reprenda, que la redargulla, porque me está acribillando, me está cataleteando, me está injuriando, me está levantando falsos, calumnias. Ustedes saben qué hay en su vida, ¿no? Pero yo me quedo calladito. Bueno, esa es mi esposa, yo no. Mi esposa sí es la que, yo a veces la provoco ya. Pero a veces ella empieza, ¿eh? Hoy en la mañana estoy cargando las cosas para venir a tocar, abro la puerta y me dice, oye, ¿por qué no me dejaron espacio aquí para ensayar? Todo está botado. Y yo acá, haciéndome la víctima, ay, yo cargando la guitarra, cargando el amplificador, yendo al carro, viniendo, y recibo un buenos días así, oye, ¿por qué me dejaron aquí todo botado? No puedo ni ensayar. Digo, ah, pues yo no sabía que estabas ensayando. Pues yo todos los domingos ensayo, ¿qué no sabes? No, la verdad me acabo de enterar. ¿Qué hizo Alvarito? No, es la única. Ah, que Alvarito no es la única. Ah, ella no es la única. ¿Qué hiciste? A ver, saca, saca, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Por qué no es la única tu esposa? No, yo siempre le dico. ¿Tienes otra? Dice que no es la única. Bueno, el cristiano mundano, ¿qué más hace? Con esos sentidos que Dios nos equipó para disfrutar la creación, ¿qué hace con esos sentidos? El cristiano mundano. Ya no hablemos los del mundo, porque Pablo dice, tengan misericordia con los del mundo, porque todavía no llegan a Cristo, predíquenles y véanlos con compasión. Para nosotros, los que ya estamos en Cristo, sí, denles carrilla, cáiganle a golpes. ¿Por qué? Porque ya se convirtieron, ya saben. Si no entienden, llamen a un testigo, repréndanlo. Si no entienden, llamen a dos, tres, y si no entienden, expónganlo en presencia de la iglesia, ante todos, y si tampoco entienden, ¡pim! Patadón. Porque nunca fue de Cristo, ni es de Cristo. Solamente saben si Dios sí será de Cristo, ¿no? Bien, pues con esos sentidos, en vez de hacerlo bueno, y darle la gloria y la honra a Dios Padre por habernos equipado de eso para disfrutar de todo lo que tenemos, los usamos para controlar, los usamos para las malas pasiones, para pecar. Somos controlados por los sentidos, los cinco sentidos que tenemos, pero no para bien, ¿verdad? como nos ha enseñado nuestro pastor en los estudios bíblicos. Si entra por el ojo la creación, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra alma. Empieza a imaginar, pero cosas libidinosas. Si entra un aroma, nos trae recuerdos. ¡Ay, me acordé de aquella! No, de aquella situación. Si toco algo, ¡uy, qué durito! Entonces, ya los sentidos ya no son para disfrutar y darle la gloria a Dios, son para revolcarme en mi inmundicia, en mi lascivia, para seguir en la inmundicia. Ese es el cristiano mundano. ¿Y qué más? Es el último ya para que no me vayan a botar aquí tanto palo. Son bebés espirituales. A ver, denme más ejemplos para que no sea yo el único cascarrabias aquí. Ejemplitos. Ustedes se portan bien. ¡Uy, qué silencio! Llegamos tarde. Hacer rabietas. Manipula. Manipula. Llegamos tarde. Llega tarde, mira. Mira, mira, el Espíritu Santo te está reargullendo porque eso no nos habíamos dado cuenta nosotros. Si tú no lo dices, la verdad que no me doy cuenta. Nena, y tu esposo yo supongo que está trabajando, ¿no? Cuando no viene o se hace que trabaja. A ver, di, 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 di. No, está como cuando se cayeron las torres gemelas y entonces una señora le llama al esposo. Oye, viejo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y suena, suena el teléfono y lo colgaba, sonaba. Y por fin contesta el hombre. Dice, viejo, viejo, ¿estás bien? ¿estás bien? Dice, claro, estoy bien. ¿Por qué me estás? Llame, llame. Dice, ¿dónde estás? Estoy trabajando, ¿qué más? Viejo, pero si tú trabajas en las torres gemelas y ya se cayeron hace dos horas. Hombre, que estaba trabajando ahí. Bien, vamos, ¿cómo doblegar la cara? La historia es larga. ¿Ustedes creen que me va a acabar alcanzar el tiempo? La verdad que cuando entró el maligno y engañó a nuestros padres y hizo lo que quiso, pues quedamos desamparados porque Dios Padre no se puede mezclar con lo malo. Dios Padre es santo y puro. No puede mezclarse con la inmundicia. Pero no, por eso nos abandonó, ¿verdad? Él ya sabía que iba a pasar eso. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nos criara, pues él ya lo había pensado cómo resolverlo. ¿Cómo lo resolvió? Pues mandando a su Hijo Jesucristo a pelear con nosotros. pero eso no lo entiende la gente porque para ellos es locura. ¿Cómo van a ir a, voy a enviar a mi propio Hijo a que se entregue, lo crucifiquen, lo vituperen, lo escupan, lo apuñeten, lo maten? ¿Por qué? Lo más fácil es que esa humanidad se destruya, ¿no? Hago otra. ¿Ustedes creen que Dios Padre no puede hacer otra raza humana mejorada? Pues claro que puede, pero su amor es muy grande y Él nos ama y nos viene, y nos vino a rescatar y nos está rescatando. Entonces, vino el Señor Jesucristo, está en Lucas 22, en Lucas 22, versículo 39, acuérdense, cuando estaba Jesucristo ya un día anterior a la Pascua, ustedes pueden imaginarse cómo se sentía Jesús, no por lo que le iban a hacer, sino lo que ya le habían hecho durante esos tres años. ¿Qué le habían hecho durante esos tres años? La habían insultado, lo habían negado, lo habían apedreado, ¿qué más? Hablaron mal de Él, lo habían traicionado, lo peor es que sus propios discípulos, no los doce, los cinco mil, iban y venían, pero nada más por la comidita, es como venir aquí a la Peña de Ored por la comida de las diez y media, ¿eh? Ya cobran. ¡Ah! Ya cobran. Y eso es por culpa de los de Zacatecas, ¿no? También que estábamos desierto, no se crean. Todo era gratis, mi esposa parándose temprano, un día antes haciendo el cake y todo, y yo en mi carnita decía, uy, ni siquiera un peso gano aquí, al contrario, tengo que poner. Y acá, el señor, ¿cuántos años llevas haciendo el café? Desde que estaba chiquito. Desde que estaba chiquito. ¿Y quién se ha convenido a hacer el café? Que te diga, hermano, ya llevas varios años haciéndolo, deja, yo te ayudo, yo lo hago por ti. No le quiero quitar la bendición. Dígame que si yo lo voy a hacer. Ahora sí me hizo reír. Bueno, yo soy nuevo, yo aquí llevo, ¿qué? Seis meses. Pero tú ya llevas, ¿qué? Cinco años haciendo el café. Y nadie, yo creo que nadie se ha convenido a decirle, hermano, de hoy en lo adelante yo tomo las cafeteras, los termos y yo lo hago. Descansa, toma tu baño sabático. Almita tiene la respuesta a eso. A ver, Almita. No queremos quitarle la bendición. ¡Ah! Que no le quieren quitar la bendición. Uy, hermano, estás súper bendecido. Súper. No, yo tampoco te la quiero quitar. Bueno, pues entonces. La bendición viene de arriba. ¿Cómo? La bendición viene de arriba. La bendición viene de allá arriba a través de una cafetera. Amén. Así es que cómprense una something, una oster, una buena que dure para que la bendición sea buena. Hoy se entrará una muy buena. Bueno, ya estamos. Entonces, Jesús estaba pues frustrado, triste, porque todos sus discípulos habían huido. Aparte, pues es muy frustrante a los que han sido maestros, pues que estén enseña y enseña y sus alumnos no aprendan. ¿Verdad? Y aquí aparte lo tienen de a loco. Eso se llama irreverencia. Si no, búsquenlo en Google. Irreverencia es toda persona que está en un lugar y no actúa conforme al lugar donde está. Por decir, si está en una escuela, va y no estudia. Si está en una en una reunión y está bostezando. Si está en el trabajo y no trabaja. Si está colgado de los edificios y no limpia. ¿No es cierto? Irreverencia es todo aquello que uno hace contrario a lo que debe hacer. Por decir, si estoy, si un hijo ve llegar a sus padres, ¿qué tiene que hacer? Saludarlo. Y si no lo saluda, es un hijo irreverente. Si un papá no le habla a su papá, que ya es el abuelo, y no lo saluda, ¿qué es? Irreverente. ¿Verdad? Si llega el pastor y ni siquiera lo saluda como un pastor, porque allá afuera, pues sí, el pastor es amigo, ¿verdad? Pero aquí, pues debe uno darle su lugar de pastor. Pastor, ¿cómo está? Bendecido, gloria a Dios. allá afuera, pues nos agarramos hasta en el fútbol, vamos a hacer un equipo de fútbol para los que no sepan. Sí, a ellos los rodillones. Le pongo el pie para que se caiga. Bueno, para que ruede. No, no, cierto, pastor. Pero ya estando en el servicio, en los estudios bíblicos, donde se le debe dar la autoridad, pues sí, hay que saludarlo como un pastor, al líder, al que hace el café. Pero no, uno viene, se sienta, está todo chulo, chueco, mascando chicle, murmurando, volteando, rascándole la cabeza al esposo, rascándosela a él mismo. Eso se llama irreverencia y en la Biblia, lo vamos a ver si es que da tiempo, dice, y los irreverentes no entrarán al reino de Dios. Y los irreverentes no entrarán al reino de Dios. Lucas 22, 39, dice, y saliendo fue como solía hacerlo al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. ¿Quién lo siguieron? Los discípulos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Esos son como 100 metros. y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Padre eterno, si tú quieres no me envíes a la cruz. Padre eterno, si tú quieres llévame ya ahorita. ¿Pero quién estaba hablando ahí? Él, su carne. Porque él siendo, porque Dios, acuérdense, Jesucristo, se despojó a sí mismo. Siendo Dios, dejó su potestad de Dios y se hizo carne y vivió entre nosotros. y siendo ya hombre se hizo siervo y siendo siervo se hizo semejante a nosotros y se humilló a sí mismo y se humilló en obediencia y en obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Pues la carne estaba temblando. Sigamos leyendo. Pero no se haga tu voluntad. Digo, pero no se haga mi voluntad. Si no la tuya. ¿Quién habló ahí? Inmediatamente su espíritu. ¿Y quién es más fuerte? ¿El que vive en él o el que vive afuera? El que vive en él que es el Espíritu Santo. Así nosotros es más fuerte el que vive en mí que el que está allá afuera. Entonces inmediatamente se reincorporó Jesús y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta dónde? Hasta la tierra. Yo ni siquiera me puedo imaginar eso porque lo más que he sufrido han sido las palizas de mi mamá. Cuando era niño, ¿no? Lo que más he sufrido es quedarme sin trabajo ocho meses, nueve meses. Lo que más he sufrido pues que me griten tonterías en la calle que me humillen, no sé, peleas que tuve cuando era joven. Eso no es nada. Imagínense lo que Cristo pasó. Inmediatamente después de esa oración vinieron por él. Vinieron los que lo traicionaron. Pero la carnita es nuestro principal enemigo porque Pablo dice el espíritu quiere a la verdad hacerlo bueno pero la carne se opone y el espíritu se opone a la carne. Entonces es una pelea. Por eso es que nosotros debemos crecer en espíritu porque Jesucristo dice todo aquel que ande en Cristo será salvo pero que no ande en carne advierte el versículo que no ande en carne y que ande en espíritu. Así es que no todo aquel que ha confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador es salvo. No. Analícese usted mismo escudriñese seré salvo si la palabra dice que para empezar tengo que andar en Cristo pero no en carne sino en espíritu. Bueno pero Jesús siendo nuestro pastor que dio su vida por sus ovejas Él nos puso un ejemplo Él nos puso el ejemplo de cómo crucificar la carne cómo entregarse a uno mismo cómo ir a esa cruz y matar nuestras pasiones nuestras cantaletas nuestras acusaciones nuestros juicios el orgullo la soberbia la flojera la pereza ¿verdad? porque cuando no vienen acá o a los estudios es por flojera es por pereza por desorganizados porque no les importa no es porque ay es que tengo que ir a trabajar ay no es que no tengo teléfono ay no es que no tengo carro no, 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 no si realmente les gustara hasta que caminando vinieran un día antes vienen caminando esa pasión por Cristo no se da en cualquiera si ustedes van allá a la sierra cualquier sierra de algún país de Latinoamérica hay iglesitas y para llegar a esa iglesia muchas veces caminan dos días a pie y dos días a caballo llegan y tienen hay un servicio de cinco horas y la gente no se quiere ir comen desayunan predican oran vuelven a comer desayunan predican y ya cuando el pastor le dice ya vayan a sus casas por favor ya tenemos que trabajar no pastor tan lejos que he venido dos horas a caballo dos horas caminando para que otro poquito otro poquito y el pastor en su misericordia y bonar pues le da otro poquito otras dos horas ok pasemos a otro versículo Romano 6 6 bien sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado va de nuevo sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado en el momento que nosotros crucificamos nuestra carne con el señor Jesucristo juntamente con él estamos crucificando a quien al cuerpo pecaminoso al mismo pecado por eso es que la palabra dice que Jesucristo nos vino a liberar del pecado siendo una vez liberados del pecado es que la carne quedó ahí atrás clavada ustedes se la tienen que imaginar su cuerpecito lleno de inmundicia malas pasiones cantaletas chifletas peleas envidias orgullos saltanerías mentiras robos que más hacen las otras iglesias aquí no juicios injustos que más desobediencias caprichos irreverencias herencias truanerías bueno pues si no se la saben les voy a sacar la lista queda en esa cruz y si nosotros le abrimos la puerta al Espíritu Santo que va a hacer Dios pues nos va a hacer crecer espiritualmente vamos a ese fruto del Espíritu va a empezar a verse no es fácil esto lleva días es un proceso pero nosotros debemos permanecer en Cristo en su palabra día y noche porque Cristo dijo el que permanece permanece en mí y yo en él vendrá Dios Padre y yo con él y viviremos en él nos manifestaremos en él y esa persona dará mucho fruto bien aquí les traigo la listita pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros a veces nosotros nos ponemos a criticar de lo que hacen los malos ay mira ese mintió mira ese se fue con fulana mira este este envidia pero aquí dice que ni siquiera mencionemos lo que hacen porque es inmundicia si nosotros ya somos espirituales andamos en Cristo ni siquiera de nuestra boca debe salir lo que hacen los malos también si ustedes van a los salmos igual David decía ni siquiera se mencione lo que hacen los impíos porque es abominación bueno falta mucho para por estudiar pero vamos a terminar con Colosenses 3 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación quien de aquí todavía fornica todavía adultera quien anda en pasiones desordenadas malos deseos impurezas avaricias la avaricia que es idolatría aquí es especifica cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ellas ahora ya no pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de nuestra boca chistes malos no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con todo y sus hechos amén bueno sigue la santa cena por favor oh si Padre Celestial gracias por exhortarnos este día y enseñarnos que Jesucristo nuestro Rey y Señor el que dio su vida por sus ovejitas porque Cristo dijo ustedes no me crucifican ustedes no me matan no porque yo tengo la autoridad sobre mí y el Padre Celestial tiene la autoridad sobre mí yo doy mi vida y la tomo cuando yo quiero yo voy a esa cruz pero no porque ustedes me llevan sino porque yo me entrego me entrego a sí mismo para que muchos de los que crean en mí y los que se vayan a convertir sean perdonados sean salvos y no vayan al infierno yo voy a esa cruz para que ustedes muelan mi cuerpo para que mi cuerpo sea vituperado escupido que me den puñetes que me griten bájate de esa cruz tú que eres Dios y entonces creeremos yo voy a esa cruz para eso pero para todo aquel que crea en mí y confiese que yo soy el Rey mi Señor y su Salvador yo vendré y le resucitaré en el día postre podemos tomar el cuerpo de Cristo así es hermanos por la preciosa sangre de Cristo esta sangre que a diario nos lava Señor te pedimos que nos laves con la sangre de Cristo toda inmundicia todo pecado que clavemos esa carne en esa cruz así como lo hizo Jesucristo porque es el ejemplo nuestro nuestro maestro nuestro maestro que no solamente nos vino a enseñar de palabra sino con hechos nos vino a enseñar cómo ir a esa cruz a crucificar la carne le pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos lleve a esa cruz y nos crucifique que nosotros le demos toda autoridad para crucificar nuestras inmundicias impurezas abominaciones todo lo malo que hacíamos y todavía seguimos haciendo Padre Santo Espíritu de Dios danos entendimiento y sabiduría para entender lo que es y lo que significa esta sangre la sangre de Cristo por cual fue derramada por muchos para el perdón de sus pecados y para que tengan vida eterna en el nombre de Jesús pueden tomar bueno pues con unos versículos de regocijo y esperanza vamos a cerrar el servicio Romanos 8 17 dice y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados Mateo 28 20 Jesucristo dijo enseñándoles que guarden todas las cosas como yo os he mandado he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree y cree al que me el que le envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de vida mas ha pasado de muerte a vida Salmos 133 dice en el 1 mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Arbón y baja hasta los bordes de sus vestiduras como el rocío de Arbón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna amén y amén aplausos al Señor bueno mis hermanos tremenda predica un mensaje de parte de Dios para todos nosotros y démosle gracias a Dios que tuvo un favor su amor y su misericordia permitió que nos reuniéramos en este día aquí y dale la honra al Cristo que hoy a esta misma hora también debe estar nuestro pastor dando su palabra allá en Zacatecas y estamos en espíritu conectados así es que mis hermanos una linda semana no obstante diciéndoles que vamos a pasar para compartir los ricos alimentos que cocinó nuestra hermana Rosita la pastora junto con Alma y Tony para que sigamos apoyando a nuestra hermana iglesia allá en Zacatecas amén es que muchas gracias por haber venido Dios los bendiga y que tengamos una linda semana sin vida Padre amado le damos gracias Señor porque nos das el privilegio de tener estos alimentos hay muchos que tienen y no pueden hay otros que pueden y no tienen pero nosotros hemos recibido favor y gracia de parte tuya porque tenemos y podemos y lo hacemos con plena libertad te pedimos que bendigas esos alimentos Señor porque así eres tú grande grande misericordia y en el nombre de Jesús te damos las gracias amén y amén estamos despedidos mis hermanos y amén y amén y amén y amén